Si tú nos quieres como te amo, si tú nos quieres como te amo Dejarías de ver el amor, si tú nos quieras como te amo Dejarías de ver el amor, si tú nos quieres como te amo Dejarías de ver el amor, si tú nos quieres como te amo Dejarías de ver el amor, si tú nos quieras como te amo Dejarías de ver el amor, si tú nos quieras como te amo Que si conocieras como te sueño, que si conocieras como te sueño, que si no me estarías más feliz. Gracias por ver el video. Gracias.